Me tenemos un día de bien, ya no quiero los ojos, me quise algo más ojo y no vuelvo a salir de la vida, de la vida. Me doce tu menina, como el sol en la arte, soy dejada en mi cuerpo y no vivo un segundo, a la chica que es un lloro. Me quedé en tus puntas, ya no quiero los ojos, me quise algo más ojo y no vuelvo a salir de la vida, de la vida. Oh, 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 oh